Yo creo que la Copa Colegial es especial porque reúne en un momento temporal dos grandes pasiones. Una es la pasión por el deporte que practicamos, en este caso el baloncesto. La otra es la pasión por un sentimiento de pertenencia a una clase, a un colegio, que suele ser donde desarrollamos nuestras primeras grandes amistades que muchas veces duran toda la vida. Esa conjunción de esas dos grandes pasiones en un momento temporal, en una cancha de baloncesto, yo creo que lo convierten en algo especial. Así que nada, te animo a que participes, o bien como actor principal, ya sea en la cancha, disfrutando de ese deporte que tanto te gusta, o bien como aficionado, apoyando a aquellos o aquellas que están disfrutando en esos momentos en la cancha con ese sentimiento de pertenencia al colegio. Saludos, chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!